¡Suscríbete al canal! ¡Por el mando técnico, el rudo revelación 2019 con ustedes! ¡Venga! 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 El mando técnico, el continuador de la leyenda tolukeña, con ustedes, ¡Paro Junior! El bien acompañado por el joven de revelación 2019 técnica, con ustedes, Tibor. Y como no lo recibieron bien, como referí, el Peronino. ¡Vamos! 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 ¡Comenzamos las primeras! ¡Primera caída! ¡Y arriba los técnicos! ¡Tú, tú, tú! ¡Téctricos! 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 ¡Téctricos ¡Chillo Mourad! ¡Chillo Mourad! ¡Chillo Mourad! ¡Guantos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Felicor! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ganadores de esta primera caída! ¡El Important Restricto! ¡Dale Junior! ¡Til Rude! ¡Tengan por manos, pelotón! ¡Qué caída! ¡Aquí va a los técnicos! ¡Térdico! 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 ¡Ay, va a la lucha, la lucha, la lucha, la lucha! ¡Ay, lucha, la lucha, la lucha! ¡Está muy bueno! ¡Aquí va a la lucha, 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 la ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Verdad que no fue FAU? Coralillo les ayuda mucho Pero no fue FAU ¿Y la gente aquí vio? Que no fue FAU Te pido la revancha Dentro de 15 días ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Pero con otro referir para que no les ayude ¿Acérquese o no? ¿Acérquese o no? Fue justa la lucha, cabrón El hombre me dio un FAU No te dejes quejarnos, cabrón Pero es que No hay hombre, cabrón Tengo los mudos de la foto Dentro de 15 días La revancha Dentro de 15 días La revancha Pero con otro referir ¿Verdad? Sí ¡No te dejes quejarnos, cabrón 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 El Caballero del Río El Campeón Ligero El Ídolo del Seminario El Campeón Ligero del Campeón Ligero El Campeón Ligero del Seminario El Campeón Ligero del Campeón Ligero Comenzamos, la primera, primera caída El Campeón Ligero del Campeón Ligero del Campeón Ligero El Campeón Ligero del Campeón Ligero El Campeón Ligero del Campeón Ligero El Campeón Ligero del 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 Campeón Lig ¡Vamos! 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 ... ¡Soy como el veniste! ¡Sí, no, no! ¡Pero ya no fue! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pero ya no fue! ¡Jálate la pata! ¡Jájate! ¡Jájate! ¡Muéltate rápido! ¡Fuéltate rápido! ¡Jájate! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Suscríbete! 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 ¡No vale, no vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Marí! 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 ¡Marí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ganadores de esta tercera caída y de la lucha el bando de los ríos el striker y el gol le ganó bien Le ganó bien ¡Coli! 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 ¡Ey! 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 Yo creo que tienes algo que te queda muy grande y no precisamente es eso, pendejo. Me refiero al singular que tienes en tu poder en este momento. Quiero una lucha por ese campeonato. ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Buenas noches! ¡Alcón Galáctico! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Mira, cabrón! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡La primera vez que me ganas, cabrón! ¡Mira qué eres una! ¡Bueno! ¡Pero ya para qué le hacemos tanto de jamás, cabrón! ¡Permíteme! ¡Te gané, pero te acento de adentro! ¡Y solito te ganó! ¡Bueno! ¡Órale, cabrón! ¡Acepto tu reto, para que veas! Porque los cinturones hicieron para apostar, cabrón. ¿Eh? Pero ahora sí, tú y yo solitos, cabrón. Sin que se meta ese pinche referente que cagabas ni ese buen tú y yo solos, cabrón. ¡Ahí sea! eeeh ¿Qué quieres morar? ¡Ay, qué no lo despegamos a la batería! ¡Pállame, púlpame! ¡Pállame, púlpame! ¡Pállame, púlpame! ¡Pállame, púlpame! ¡Pállame, púlpame! Cállate, cállate. ¡Suscríbete! 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 ¡Conocer feliz! ¡El coronillo! Miren, una disculpa gente bonita, de verdad una disculpa, siempre ponemos allá afuera un pinche detector de viejas feas, pero hoy se descompuso, y vean un mando que entró, por la pinche chinguela, burda culera como aquella que está allá, ¡y ahí va la rueda chingado! ¡Furero! 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 Comenzamos, las primeras, primera caída. ¡Vamos a romper los labios niños con los pichachanos! ¡Vamos a romper los labios niños con los pichachanos! ¡Vamos a romper los labios niños con los pichachanos! Así me gustan mucho más. ¡Vámonos de su madre, señora! ¡Ala! ¡Otra! 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 Vámonos de la mano de mi ala uva. Y se mu eigentlich pueda pasar a la tierra. ¡Vámonos de nuestro pueblo! ¡Vámonos de la mano de a otro pueblo! ¡oh favor! ¡eheeffes hee! Gerte, gerente. Gerte, gerente neste bom. Gerte. Gerte, gerente, r пс Diskussion. Gerte, gerente. ¡San putas! ¡San putas! ¡San putas! ¡San putas! ¡San putas! ¡Pujirilo! ¡Pujirilo a tu hijo de tu madre! ¡San putas! ¡San putas! ¡Ahí está su chingadera! ¡San putas! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ven! ¡Acá lo dejamos, bendigo! ¡Aquí va a estar! ¡Aquí va a estar! ¡Se acuerdan de mando! ¡Qué mas quieren a los siete partidos, su madre! ¡Que te acuerdan de mando, tu piano! ¡Tú respeto! ¡Si se puede ser todo! ¡Vamos! ¡Vamos el suelo! ¡Va a estar! ¡Vamos! ¡No! ¡Aha! ¡No! ¡No hay! ¡Vamos el suelo! ¡Otra! 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 ¡Vamos! ¡Una! ¡Una! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Vamos! 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 Espérate, voy, voy a darle un infarto! ¡Vamos! 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 ¡Ya me van los técnicos, ¿verdad? ¡Dile que me dio nos promete! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Restador! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Julemos! 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 ¡Julemos!ene ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no!